Nacida en República Dominicana el 15 de enero del año 1922, Fresa Acosta goza de muy buena salud y está celebrando sus 102 años de edad. Feliz cumpleaños, 102 años. ¿Cómo se siente cumplir 100 años? Me siento feliz. Hoy es un día lluvioso, pero me siento contenta porque estoy rodeada de familia y de amistades, que los quiero como familia. Esta bella abuelita tuvo tres hijos, ocho nietos, 12 bisnietos y dos tataranietos con quienes disfruta compartir muy a menudo. Y con más de un siglo de edad, la señora Fresa disfruta hacer los caseres del hogar por ella misma. Me levanto a las nueve de la mañana y tengo una muchacha que me cuida bastante. Me siento feliz cuando oigo un pajarito cantar. Eso me da vida. Cuando veo el sol que brilla, me alienta. ¿Le gusta cocinar? ¿Cocina todavía? Cocino. Es un zancocho muy bueno. La señora Fresa llegó a Estados Unidos hace más de 70 años, por lo que la sorprendimos mostrándole una fotografía de cuando ella llegó a este país. Cuénteme cuándo fue eso y qué siente al ver esa foto. Cuando yo vine aquí. En el 50 vine yo aquí. ¿Qué le diría a esa fresa hoy en día? Bueno, que me veo de tan diferente, pero sé la vida. ¿Qué edad tenía usted ahí? Como 28 años. Entre sus pasatiempos está leer y escuchar música y entre sus artistas favoritos está un ícono de la música ecuatoriana. ¿Y tú sabes que en tu país hay un...? Que mi esposo tenía... ¿Cómo es que se llama? ¿Julio Jaramillo? Ah, Jaramillo. ¿Le gusta mucho? Una colección de discos tenía, tú sabes, antes que no era lo moderno. ¿Le gusta Julio Jaramillo? Ay, sí, pero las canciones de él. A ver, dígame si conoce esta canción y me ayuda a cantarla un poquito. A ver, dice... No puedo verte triste porque me mata. Ah, sí. Ahí sí. Tu carita de pena, mi dulce amor. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. ¡Guau! ¡Ay, sí! ¡Guau! ¡Ay, ay! ¡Qué bueno! O sea, acá ese fue un compositor famoso. En nombre de toda nuestra familia de hoy día, le deseamos un feliz cumpleaños. En Nueva York, Ángel Villa Gómez, Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!